¿Qué tal Dominators? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente En esta ocasión lo que les traemos pues es un ataque del compañero Abel, ok? Él ha hecho un ataque en guerra y bueno, le he pedido por favor que si podía subir su video al canal Y me ha dicho que sí, así que lo tenemos acá Ok, vamos a revisar un poquito al oponente que ha atacado, sí, para que podamos saber de quién se trata, ok? Es este número 7 del clan japonés que actualmente estamos en este caso enfrentando Así que vamos a revisarlo un poquito para darnos una idea de quién era el rival, cuán fuerte estaba en este caso, ok? Es un atómico en nivel 189 británico, ok? A ver, ¿qué cosa tenía? Un búnker nivel 4, nivel 2, ok? En este caso todo el tema de los morteros en edad de global Estamos viendo que también todos los antitanques están en global Algunos tank depot en global 1, sí, es más, todos, todos excepto este en global 1 Ok, ¿qué más tenemos? A ver, alguna defensiva, torres a nivel de industrial En los garrison a nivel de ilustración todavía Ok, bueno, y en este caso las antiaéreas en edad global, ok? Las 4 antiaéreas, los reductos sí, todavía están en ilustración, si no me equivoco Así que un oponente pues no tan complicado en el lado de las defensivas, ok? Pero sí un poquito tedioso por el sentido de que tiene CU y CP Sí, entonces, y generales al 18, al 15 y al 11 Sí, no un rival guau, qué complicado una cosa así, no Pero sí un rival pues definitivamente accesible, atacable y obviamente sacable 5 puntos, 5 estrellas No, como lo hizo Abel, Abel es un muy buen atacante en verdad Sí, en las guerras el rinde espectacular Si no es el mejor puntuado ahorita dentro del clan, pues es uno de los mejores Entonces vamos a ver un poquito su ataque de él, cómo ha sido contra este oponente Exactamente no sé por dónde he entrado Tampoco me voy a poner a analizar cómo atacaría yo Porque pues no me siento en la capacidad de poder decirle Abel, oye Abel, has atacado mal, no Sí, o sea, cada uno tiene su forma de atacar, cada uno tiene su forma de analizar, ok? Lo que normalmente hago, hay veces, cuando han visto algún video de recomendación Es un tema justamente de recomendar a algunos compañeros que están en niveles más bajos, no? El cómo podrían atacar o cómo deberían de atacar a un oponente Pero igual cada uno al final termina haciendo su propia estrategia Y obviamente sigue su forma de ataque como mejor le sea posible y como mejor se le adecue Entonces chicos, bueno, ya vieron al oponente que en este caso se ha atacado o ha atacado el compañero Abel Y bueno, entonces pasemos a ver el video del compañero, sí, y disfrutemos su ataque ¡Gracias! 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 chicos hemos visto el ataque del compañero abel si ha sido muy bueno definitivamente ha cumplido definitivamente con lo que se tiene que hacer 5 estrellas que es lo esencial en toda guerra y en todo ataque así que chicos este ha sido el video de hoy espero que lo hayan disfrutado bastante que hayan disfrutado y visto también como atacan algunos otros jugadores de nuestro clan y bueno conmigo será hasta una siguiente oportunidad muchísimas gracias a todos por la vista un saludo grande desde perú cuídense bastante y nos estamos viendo en el siguiente video chau chau